Poner en debate un tema del cual esta asamblea ya se ocupó varias veces el debate político acerca de la reforma de los códigos de fondo por supuesto el código penal que es uno de los temas importantes de agenda en este momento pero primero voy a referirme al código civil Código civil y comercial en debate hace más de un año yo lo quiero recordarles la presidenta tomó la iniciativa a fines de 2011 de convocar una comisión que estaba integrada por tres juristas de primera línea el doctor Reyesetti, la doctora Aston de Lolasco y la doctora General Márquez de Carrucci que propusieron un proyecto de reforma respecto del cual hubo puntualmente muchas objeciones ustedes las recordarán la cuestión del arbitraje la cuestión de la pérdida del daño punitivo en materia de derechos del consumidor y otras cuestiones y se señalaron muchos avances como ser la inclusión de un artículo que preveía le daba marco legal a las prácticas de la fertilización asistida y también la inclusión de un artículo que consagraba el derecho la función social de la propiedad después de eso hubo una cantidad de debates por todo el país donde por supuesto los grupos de presión de los poderes fácticos hicieron sentir su discrepancia y presionaron particularmente respecto de la cuestión esta de la fertilización asistida yo creo que el hecho de que sea hoy justamente el Día Internacional de la Mujer da un marco especial para discutir esto porque recordemos la fertilización se hace en el cuerpo de la mujer es la mujer la que pone su cuerpo de una forma mucho más intensa que nosotros los hombres en relación a este tema y yo quiero referirme porque lamentablemente ha habido retrocesos en la historia lo que se había avanzado con el artículo 19 en el proyecto del Código Civil sorpresivamente después del resultado electoral se anunció que se retiraba lo que se había avanzado con el artículo 15 función social de la propiedad en la misma oportunidad se anunció que se retiraba no voy a dejar de reconocer se solucionó el problema digamos se atendieron a las objeciones con respecto a la cuestión de los contratos de arbitraje porque se incluyó una modificación que excluye a las entidades de derecho público a las entidades estatales a aquellas cuestiones donde haya orden público de por medio del arbitraje no es lo mejor pero mejor en lo que estaba donde si hay un retroceso claramente es en la cuestión de fertilización aceptiva y en la cuestión de función social de la propiedad por supuesto no voy a hacer una intervención técnica porque ni es el momento ni es el lugar ni tengo el espacio pero para que se entienda esto nosotros tenemos un código civil que tiene más de 140 años de vigencia el cuerpo doctrinario de ese código civil tiene más de 200 porque de Scharfier tomó los artículos de los 4.050 artículos que tiene el código civil vigente 1333 los tromó de la obra de un jurista brasileño al cual el emperador de Brasil le había encomendado la tarea de construir un código civil brasileño algo que nunca se aplicó en Brasil porque ese proyecto nunca rigió allá fue descartado sin embargo sigue rigiendo en la Argentina curiosamente un proyecto del código civil fue hecho para una monarquía nosotros somos una república y que está inspirado en el derecho romano a través del derecho portugués nosotros venimos de raíz hispana paradojas las menciono otros 800 artículos vienen del código de Napoleón 145 están copiados quiere decir 1804 tenemos ese código civil y en el código civil vigente la cuestión del inicio de la existencia del ser humano está regulada en dos artículos hablo de vigente 63 y 70 el 70 dice la existencia de la persona humana principia con la concepción en el seno materno pone el punto en el seno materno después de haber extirpado el proyecto del código civil el artículo 19 que en su texto original preveía dos momentos distintos para el principio de la existencia humana uno en el seno materno concepción natural y otro para la implantación del embrión frecundado en el seno materno para la fertilización resistida de alta complejidad eso se extirpa y queda un texto que es el inicio de la existencia humana principia con la concepción punto esto retrocede hasta frente al código de Beresarfier es todavía una expresión más ortodoxa de el integrismo que hace una lectura fundamentalista de la doctrina confesional en una forma más rígida todavía y esto lo digo por favor que se me entienda bien sin ningún contenido peyorativo es un hecho la forma en que se regula en el código civil actual es más cercana a la lectura más integrista y más integrista y fundamentalista de la doctrina confesional y digo confesional porque estaría cometiendo una injusticia si se la chacara solamente a la doctrina católica porque es la misma doctrina de la confesión judía no lo sé con tanta certeza pero intuyo que es la misma también en el caso del islam es la doctrina leída en su interpretación más fundamentalista esto es un problema no por una cuestión de emitir en esto un juicio de valor que está bien que está mal es un problema porque deja en un mar de inseguridad jurídica tanto a los que necesitan de estos tratamientos que son tratamientos de salud como a los operadores profesionales médicos que se dedican a este tipo de práctica y el otro tema el tema de la función social de la propiedad confieso desde lo personal me deja un poco perplejo a ver la doctrina de la función social de la propiedad fue muy tempranamente expuesta en la encíclica Rerunoguaro que es de 1891 es parte de la doctrina católica abreva en la doctrina anterior de la el fin universal de los bienes para decirlo en términos muy coloquiales que lo que sobra se distribuya en 1891 el papa León XIII lo llamó de las cosas nuevas Rerunoguaro de las cosas nuevas en el 2014 hay un grupo de la Argentina que todavía dice esas cosas nuevas no las vamos a aceptar esto es una locura esto es sinceramente una locura y además es una locura por otras cosas a ver la iglesia no es que habló en 1891 de la doctrina social de la doctrina de la función social de la propiedad lo dijo en cuatro encíclicas lo volvió a decir en cuadragésimo ano lo volvió a decir en laborem exerchem y lo volvió a decir en chestésimo ano no es una cuestión digamos que en un momento de la historia surgió es doctrina consolidada pero hay más todavía esa doctrina social de la iglesia está imbricada con los genes mismos del peronismo o acaso vamos a ignorar que en el movimiento social surgido de a partir del 4 de junio de 1943 los orígenes el protoperonismo reivindicaba como filosofía estructurante opuesta al liberalismo que venía gobernando justamente la reivindicación de los derechos sociales teniendo como base la doctrina social de la iglesia ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que admitamos esto? y acá yo digo me tomo un poco me enriego un poco en las sucesivas intervenciones que he venido escuchando hemos dicho la patria en peligro y hemos argumentado ¿por qué? y es lógico que frente a la patria en peligro se tomen las más diversas decisiones políticas que garanticen la continuidad de este proceso de acumulación política y eventualmente su solidez y nos pongan a resguardo de cualquier intento de interrupción pero digo no hay un límite porque cuando en cuando allá por noviembre después del resultado electoral fuimos sorprendidos por estas modificaciones en el proyecto de en el proyecto de reforma y unificación del código civil y comercial no entendíamos muy bien qué estaba pasando ahora tenemos algunos elementos más de juez es lógico que busquemos la unidad nacional pero hay algunos contenidos que forman parte de nuestra misma identidad que no nos podemos resignar la defensa de una nueva visión en cuanto a la función de la mujer el resguardo de ciertas prácticas médicas la incorporación a la regulación jurídica de los avances tecnológicos que tienen que ver con el cuerpo humano no podemos renunciar a la función social de la propiedad porque además está desfasado del mundo entero no es que la función social de la propiedad esté en la constitución de Cuba o en la constitución de Venezuela a ver está en la de Italia está en la de Portugal y hay que hablar en la de Brasil esto realmente es impresentable y bueno desde la política si hay un acercamiento ese acercamiento quiero decir hay una búsqueda de la unidad hay una correcta eh vocación de bajar los niveles de conflictividad pero yo creo que desde acá con la independencia a la que hacía referencia hace pocos minutos Ricardo hay ciertas cosas que tenemos que marcar y decir bueno esto nosotros no podemos conciliar con esto con la modificación del artículo 19 que nos pone antes del desafío y con la extirpación de la función social de la propiedad del código civil no podemos conciliar y lo hemos decidido voy a terminar rápidamente diciendo algo sobre el código penal porque me había propuesto decirlo porque creo que es un tema importante de la agenda actual lo primero que quiero decir es que estamos discutiendo sobre un texto que no es oficial no hay texto oficial entregado por la autoridad correspondiente respecto del anteproyecto indiscutible esto ha sido producto de una filtración pero además esa discusión es una discusión irresponsable justamente de grupos que quieren profundizar el enfrentamiento es una discusión en algún sentido terrorista porque juega con el miedo de la gente y además la encamina en un rumbo que es absolutamente ineficaz para la solución del problema el derecho penal es un instrumento de contención social pero no es de ninguna manera el camino para solucionar los problemas sociales que trae del delito delito porque el delito tiene otras raíces complejas que no se solucionan con el código penal ni con la persecución penal se soluciona con una correcta política criminal en el marco de una política integral del Estado por lo tanto adjudicar a lo que es esencial en el código penal que son las penas la función de poner a cubierto a la sociedad de los efectos del delito es una soberana estupidez es una mentira infame y es instrumento para aterrorizar a la gente esto también tenemos que decirlo con claridad y tenemos que tratar de influir para corregir los ejes del debate la imposición de las penas es una cuestión inherente a la dogmática penal que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del delito no quiero ingresar más porque es un tema complejo para el cual no tengo el tiempo y lo digo con humildad porque no soy un penalista pero estos conocimientos básicos son patrimonio de cualquier abogado yo creo que Carca tiene que hacer sentir su voz en este debate político por los pueblos por los pueblos